¡Hola Yelithuber! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola Yelithuber, bicho youtuber, mis hermosuras hermosas y hermosas! ¿Cómo estamos? ¡Felices para siempre! ¿Y qué tenemos hoy, Yelith? ¡Hoy vamos a hacer 24 horas en el baño! ¡Oh! ¡Tanto lo querieron, chicos! ¡Sí! ¡Y aquí está el baño y acompáñenme! ¡Qué grande está el baño! ¡Ahí va a estar el baño donde nos vamos a divertir! ¡Ahí va a ser tan divertido! ¡Y acá hay juguetes porque no vamos a estar así! ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar, vamos a hacer slime, vamos a abrir estos juguetitos que estos son para el agua y una bebé. Que también hay que queremos bañar a la bebé y a papi y poner a picho a ver si cabe también en ese salvavidas. ¡Ay, chicos! ¡Usted va a estar bien divertido a las 24 horas! ¡Así que acompáñennos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¡Pizza! ¡Vamos! ¡Vamos con la pizza! ¡Listo, chicos! ¡Sí, chicas! ¡Ya está la pizza! ¡Bravo! ¡La pizza! A ver, Jessly, para que aguantes las 24 horas en el baño. Sí, hay que verla. A ver, quita el chilito, ponlo ahí abajo. Un chilito. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira allá acá, mira! ¡Pfff! ¡Gummy, yummy! Se derrite de queso, sabrosano. ¡Se derrite! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Estas sí le echan queso, ¿eh? ¡Sí! ¡Me gusta este poquito! ¡Ok! Agarra tu pedazo y cómetela toda si quieres. Te vamos a ayudarnos con esto. Dice Sarayú que ya no quiere. ¿Sarayú quiere? A ver, Sarayú. Ahorita le vamos a dar a Sarayú mejor. Le vamos a moler una... Uy, empezamos bien las 24 horas, ¿verdad? Sí. En el baño. ¡Mmm! ¡Está rico! Y a ella le encanta esta pizza. La de Ligo Siza. El Ligo Siza. ¿Y a ustedes chicos también les gusta Ligo Siza? ¿Cuál les gusta? ¿La sencilla? ¿Cuál es? Ajá. O está también la esta que tiene queso alrededor. O la navideña. Está la navideña ahorita que hasta le regalan colores. Y tenemos una sorpresa. Y un libro para colorear. Mmm. Y les tenemos una sorpresa, ¿verdad? Y con esa pizza. Sí. Ah. Pero es secreta. Ok. Empiezas muy bien las 24 horas. Casi siempre... Siempre empiezas bien tú las 24 horas. Sí. Sí. Comiendo sabroso. Ok. Vamos a comerlo todo esto. Y ahorita regresamos. Y ahora vamos a jugar a hacer slime. Aquí están las cosas de slime. Aquí están las cosas de slime. Tiene colores... Es rojo, azul y rosa. ¡Guau! Ya están sacadas las cosas. Vamos a agarrar uno de estos. Dos. Y vamos... ¿Cuál vamos a hacer primero? Mmm... Vamos a echar el... 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 Pegamento. ¿Qué color quieres hacer primero? Mmm... Rojo. Ok. Vamos a hacer slime rojo. Y se echa primero este. El pegamento. Ajá. Se echa todo el pegamento primero. Todo el pegamento. ¡Guau! Yo digo que con esa. Y ahora vamos a echar este. ¡Qué divertido es esto! Tiene como muchas cosas y miren. Pártelo con fuerza. Se aplástalo. Ok. Trajimos este... Este recipiente para hacer ahí el slime bien. A ver. ¡Guau! A ver echa todo el resto ahí. Échalo. Una, dos y tres. ¡Guau! Eso está muy pegajoso. Y es muy divertido. Me gustan hacer slime. Bueno, nunca he hecho slime. ¿Verdad que no papi? Sí. Mira, échale lo que quedó aquí. A ver. Revuélvelo todo. Revuélvelo. Revuélvelo. Esto está como pegajoso. Y... Muy como moco de gorila. Pero... Como... Cuando la agarro... Siento como moco de gorila que se echan como pegitos. Ja, ja, ja. A ver. Ja, ja. Miren. Como que se está haciendo. Siento que se está haciendo. Pero todavía sigue pegajoso pues. ¡Listo! Ya está el slime. El rojo. El rojo. Parece rojo rosa. Fuerte. Ok. Ya está el rojo. Ahora vamos. ¿Con qué color quieres hacer? Rosa. Rosa. Vamos con el rosa. Bueno. Ya lo necesito. Vamos con el rojo. Y... Oye, ¿escuchan eso? No, pecho. ¡Qué bonito! Qué bonito. Rosa. Guau. Este es el... Listo. Ya sacamos el colorante. Y ahora vamos... El mágico para hacer el slime. El líquido mágico. El líquido mágico. Y todo el... Guau. Guau. Listo. Y ahora... A revolver. A revolver. Con las dos manos. Con las dos manos dale. Para que rápido revuelve todo así. Agarra todo el líquido mágico. Y todo el... Y todo el pegamento. Se siente como tripas. Como que ya se hace... Es que ya se está haciendo esto. La Pichu va a perder el reto. La Pichu si se sale. Pichu no se salgas por favor. No. No quiero perder el reto. Ay Pichu. Ay Pichu. Listo. Ya está el slime de... Rosa. Rosa. Pero de Barbie. Parece de Barbie. Este si quedó más... Este... Más consistente. El rojo quedó más pegajoso. Si. Miren. Se los voy a acercar. Guau. Guau. Bien. Miren mi pelo. Guau. A ver Pichu. ¿Te gustó el slime? Bien. ¿Te gustó el rosa? No, 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 no. No, no, no. ¿Te gustó? Mira el slime. A mí no ve Pichu. A ver Pichu rienda. ¿Te gustó? Mira Pichu. Hicimos slime rosa. Ok. Piensan que es una coqueta. Ok. ¿Y cuál sigue? ¿Qué slime? Eh... El... Azul. Ok. Vacíalo. Vacío. Hay que vaciar el pegamento primero y después el agua mágica. La porción mágica. Si. Es... Guau. Jejejejejejejejejejeje hijehjортno videoc 최근. Jajajajajajaja jajajajajajaWS. Jajajajajajaja ¡Utsie! Guau! ¡Qué bellissuoo! ¡Listo! Ya echamos el color azul Ahora vamos a poner El Líquido mágico Si, vamos a echarlo Poco poquito Poco poquito Poco poquito Poco poquito Repárteselo ahí Porción mágica Yo ahorita me atreví Sin esto Gracias La pichó Vente a hacer slime pichú Si, vente a hacer slime Voy a hacer Listo Ahora voy a hacer Listo, ya está Miren como que este azul es brilloso Ok A ver ¿Ya se está haciendo el slime? Un poquito Yo siento que va a ser igualito al rojo Está muy pegajoso Sí A ver, vamos a ver Miren como está mi mano Vamos a terminarlo Y a ver como queda ¿Sale? Sale Listo chicos y chicas Ya quedó el azul Sí, ya quedó el azul Está pegajoso Está como combinado de estos dos Y está muy divertido Bien, se los acerco Y pa Ok, a ver Enséñale los tres colores a los chicos Es el rojo y la rosa Rojo y rosa De esta cajita Bueno, ya venía listo Si juntan los tres se hace esto, mira Sí, de unicornio Pero no, no los quiere revolver Jessy Porque quiere jugar con colores Sí, miren, miren Y se hace una ronja grande A ver No sale A ver Salió como poquito, ¿verdad? Oigan, escuchen, escuchen Ok Bueno, pues este fue el slime en las 24 horas En el reto del baño En las 24 horas en el baño Sí Sí ¿Qué se dirá? ¿Qué? Vamos a ver Bueno Vamos a ver qué sigue ahorita Sí Chicos, ya terminamos el slime Ya es de noche Ahora vamos a cenar Ay, qué rico ¿Qué vas a cenar, Jessy? Pan con leche Yo quiero ¿A ustedes chicos también les gusta su pan con leche? ¿Qué cenan? Mi pichu La pichu acá está Que van a comer sobre Te toca sobre Venga pichu A ver pichu Venga sobre Vamos a ver Te toca sobre pichu Vente A ver pichu Mira Te toca sobre de res ¿Cómo ves pichu? ¿Te gusta? A ver Vamos a servirte Vamos a poner acá el plato A ver en lo que come Jessy Mira 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 A ver pichu A ver pichu Mira pichu Mira pichu Ay con caldito Caldito Y también pedazos Órale Qué rico Qué rico vas a comer pichu A cenar Ahí está pichu 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 Ahí pichu Hasta se atora la pichu Y a ver acá cómo Está Jessy Está bueno Muy bien Ok Esta es la cena De las 24 horas En el baño Listo chicos y chicas Ya terminé de cenar Y pichu también Ahí la pichu ya terminó Miren cómo deja los platos La pichu Bien limpio Y a su agua Los lava La pichu Ok hermosa Pues es la hora De acomodar La cama ¿Dónde crees que duerme Jessy? Pues adentro de la tina Sí Ok Seguir acomodando Las bobitas Las almohadas Para dormir Porque ya es de noche Miren chicos Ya Ya Oscureció Descureció Así que Es hora de dormir Dormir Ya es hora de dormir Y descansar Ay Sí Hay que descansar Bueno Mira qué bonita Vas a dormir Con tu cobijita De sirenita Entendido Ahí ¿Está cómodo O está incómodo? Cómodo Y la pichu Bien sufrida En su cama ¿Eh pichu? ¿Estás así O quieres una cobija? ¿O ya estás a gusto pichu? Siempre en las noches Pichu se viene acá A abrazarme Sí pues Y cuando yo me despierto Y lloro así Y cuando tengo una pesadilla Ella viene Y se viene acá Y me abraza Y me abraza Y me abraza Oye Pues no te fue tan mal En estas 24 horas Para dormir Tienes buen espacio Tienes buen espacio Pues hay que descansar Y a dormir Pues hay que descansar Y porque mañana Toca el agua En la tina Y hay que jugar Y abrir muchos juguetes Así que buenas noches Pichu Cuida mucho a Yerly Buenas noches Sarayu Adiós Buenas noches Bye 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 Ok Ya amaneció Vamos a Despertar a Yerly A ver Vamos a prender la luz Como está Ok Ya está de día Yerly Ya amaneció ¿Cómo te fue en la tina? Bien ¿Bien? Ya Pichu Te está viendo Nada más Que despertó Ok ¿Te gustó Dormir la tina? Sí ¿A gusto? Ok ¿Vamos a seguir Con el reto? Sí Ok Vamos a seguir Con el reto Entonces Ok Vamos a ver Continuamos Continuamos Mira Pichu La cola de Pichu ¿Cómo se oye? Ok Continuamos Con el reto Sí Bueno chicos Y chicas Vamos a jugar De Morama De la doctora Juguetes Ok Pues vamos a jugar A ver Ponlas en el suelo Todas son igualitas Mi papi las va Bueno Las dos son Pares Se trata de encontrar pares Sí Va Yo quiero esta La doctora La doctora juguetes Va a estar acá No Miren que no está acá Estaba dormida Se durmió viendo el juego Pero ya Se chivió Ya se le va a dormir Bueno Seguimos con el juego Bueno Sigue Sigo yo Bueno Sí ¿Por qué a los? Esta Con esta A ver Entonces Sigo yo Esta Esta salió ahorita Y se me hace que estaba Por allá No A ver Por ahí anda la doctora Cabezona Por ello Debe ser esta ¿Por eso? Chau Huelto La primera Chau Huelto Ok Yo gané Estamos ganando las niñas Estamos a Uno a cero Ok Uno a cero Ya contó los borreguitos ¿Cuántos borreguitos habrá contado? Ok Sigo Sigue 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 Esa estaba por acá Era esta Va a ser esta Va a ser esta No, no, no Mira otra vez agarré la doctora cabezona Dale ¿Por arriba esta? Uy Que me la han enseñado Debe ser esta Llevas dos A ver Yo no he agarrado A ver Vamos a ver esta Una borrega Yo vi una borrega ahorita por aquí Es esta yo digo ¿Segura? Sí Conjí 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 Uy Pues sí Jessly Llevas Estoy 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 teniendo mucho dinero Hombre A ver Sigo yo Entonces La doctora cabezona Yo siento que es esta Ay no Esa es la borrega Por aquí está Ok A ver Va a ser esta No No Esta es la doctora Que siempre agarro No No Es esta A ver Mira Otra vez Te dije que es Dara A ver si es Mua 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 A ver A ver esta Yo ya sé Quién es Yo ya sé Quién es Esta Estaba por Esta No va a ser esta Esta con esta Pero no volteaste Esta Ay Oye Dame un par Sigo yo Te voy a dar muchos Bueno Tú vas a hacer Dos Ah dos Bueno Sigo yo Yo ya sé Donde está De tanto ver borregas Aquí está una Y aquí está la otra Te doy una oportunidad Sigue tú Ok Uy Uy Yo ya sé Vuelves Uuuu Entonces Me queda esta Ah ok Ahí está Me ganaste Sí Ganamos Las niñas Ganamos Sarayu Sarayu Ok Yo dos Yo cinco Ganaron Las niñas Ganaron Las niñas Ok Bueno Continuamos En estas Veinticuatro Horas En el baño Sí Listo Ya estoy En la tina Ay Que ha sido Un tan emocionante Y ahora Nos vamos a venir A ver A ver A ver Yo quiero Un muñequito Los muñequitos Son estos Sí Tienen cinta ¿Me puedes ayudar Papi? Ya están abiertos Ahora vamos a sacarlos A ver Hay un pollito Un pollito bebé Patito Patito bebé Patito A ver ¿Qué más? Un búho Ay qué bonito Un búho bebé Y un rizosario Bebé Hay dos Un niño y una niña Ay qué bonito Ay una Catarina Ay qué encantan las Catarinas Hola Qué bonitas También bonitas Yo he visto Catarinas También Y vamos a tratar de esto ¿Qué es? Ay un perrito Es la Pichu bebé ¿El perrito parece gacito? No es un perrito A ver Es un... ¿Cómo se llama? Una zorrita Una zorrita Qué bonito Un zorrito Un zorrito Una zorrita ¿Esto qué es? Ese es un mapache Un mapache bebé Sí es un mapache Es un ratón Parece mapache Es un mapache Es la que tiene la cola esponjadita Es un mapache Un mapache bebé Ay es un... ¿Cómo se llama? Un pajarito Una pajarita Una palomita Una palomita Una palomita Un pichón Y acá está esta bien pichona Pues dice que se la pasa fácil las 24 horas Ahora vamos a sacar Vamos a escucharlos A ver cuál sabe nadar y cuál no Todos saben nadar Miren A la Catarina Miren Sabían algo Miren Agarran agua Agarran agua ¿Ya? Ah que divertido Hacen bonito Ah mira que divertido A ver este A ver cómo lo hace Está agarrando agua ¿Ya? Ahora El pollito El pollito Que parece patito Pero dicen que es pollito Ay Ya ¡Uuuh! ¡Guau! Muy bien con los animalitos Están bien divertidos Ahí miren Yo peinaba para mí Ok ¿Y qué más tenemos? ¡Tendemos a la Bim Bim! Ay la bebé está queriendo Descultarse al agua Estos son los muñequitos de la bebé ¿Verdad Jerry? A ver Pásalos para abrirlos Miren También trae un muñequito Ella Sí Trae su hipopótamo 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 A ver A ver A ver Trae su hipopótamo Hipopótamo bebé Trae para su jabón Y trae para su champú Ok Vamos a abrirlo ¿Qué les parece? ¡Listo! Ya está abierto A ver Vamos a sacar sus cositas Aquí está su jabón Ay qué bonita Es de corazón y es rosa Y su Jaboncito Y un hipopótamo Rosita Un hipopótamo bebé Sí Ahora vamos a sacar la bebé Ay Qué bonita bebecita A ver Sacala A ver cómo está Si trae pañal Traje de baño ¿Qué traje? Yo digo que traje de baño ¿Se te olvidó enseñar su talco? ¿Qué será? ¿Qué traje de barco? Eh Uy Está difícil de sacar Mira Voy a ¿Se metió a hombro? Uy 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 ¿Qué sí? ¿Se metió su bikini? Traje de baño ¿Verdad chicas? Ajá A ver Ay qué bonita Cómo se va a llamar Jelly Lucy Se va a llamar Pichicha No Lucy Ah Lucy Ok Bienvenida a la familia Lucy Ay Lucy Hola Qué bonito traje flotador Lucy Es un flamengo Sí Ok Bebé con flotador Ahora Hora de bañarse Sí Muy bien Ay Pues mete agua Hay que bañarla Sí Miren Miren Vengan Y con su flotador Jelly Sí La voy a agarrar Y ahorita le pongo A su flotador No se vaya a caer Ay Qué bonita Hola Tami a fritarle a Juan Tienes que aprender a nadar A ver Nada para atrás Yo te estoy Ahora para acá Muy bien Bebé Ahora sí Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Respiro Bravo Bravo Gracias Así A ver A ver Déjame Lo pongo aquí Aquí Para el sufrotador Porque quiero que se le tenga Champurrisitos de oro Me encantan los flamingos No cabe esa ayuda No Y el bicho Quién sabe Listo La pichu ya está dormida La pichu Quiere que la pichu Ay qué bonita Miren chicas Bájale las manitas Jelly Ay Mira Sarayun Qué bonita bebé Se agarra de su flamingo Sí Ay Tiene sus ojos bien bonitos Ay qué bonita Tiene sus ojos bien tierna Necesita estarse tan y tan Esa es arañón que ella la quiere Ahora sí vamos a ponerle su champú A ver Ponle su champú Una bañada Una bañada Una bañada Ahora vamos a quitarle esto Para que no se te ponga jabón Sabón ¿Qué pasó con Sarayun? A ver Sarayun Ay Joder Aquí anda Sarayun Es que ella quiere ver a la muñeca Le gustó mucho la muñeca A ver Sarayun Ay Están las 24 horas Está bien chiquitos Muy bien Sarayun nos acompaña Ay Ay Ya te va a añadirla bien Su cabecita Listo bebé Ya quieres que te saca de tu flamingo Para tallarte bien Sí Sí mamá Sí Ok Bien Mientras que tú te sabes sentar Te voy a sentar ¿Vale? Sí A ver Listo ¿Quieres juguetitos? Toma Hola Toma Sí Soy popota amor Soy popota amor Ay Lili Acuérdate que es tu compañera Recuerda que vamos a tenerte Muy bien bebé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien bebé Ahora rápido Porque ya te va a buscar ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si mami Te gusta Mucho 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 Si Ay te va Uy Listo, bebé. Ven, vamos a nadar para que te talles muy bien. Sí, mami. ¿Párate? Muy bien. Ahora sí te vamos a poner tu diadema. Listo. ¡Yupi, yupi, yupi! ¿Qué es para el dorador, mami? Déjala en el flotador para que salgan sus bolsas a los chicos. Sí, te voy a poner en el flotador. ¿Ve? ¿Cómo se llama? ¿Luisa? Lucy. Lucy. Pichicha. ¡Lucy! Ah, sí es cierto. Lucy. Ok, mira cómo se divierte Lucy. A ver, ¿qué sigue? ¡Burbujas! Vamos a echar unas burbujas. Sí. Ay, Lucy. Mejor siento a Lucy. Ay, Lucy, se te va a ahogar. Mejor se va a... A ver, echar unas bufujas. ¡Yupi! ¡Vamos, yupi! ¡Yupi! 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 Acá se hace la ayuda. ¡Ven, también! ¡Ay, Poye! ¡Ay, Poye! ¡Ay, Poye! A ver, yo quiero inventar una. ¡Uh! Baño de burbujas, ¿eh? De... ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Uh! A ver, le voy a mandar a los chicos, que quiero mucho. ¡Ahora para Lucy! ¡Ay, Yupi! ¡Yupi, Yupi, Yupi! ¡Yupi! ¿Te gustó mucho, Lucy? ¡Sí! ¡Ahora para arriba! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupi, Yupi, Yupi, Yupi! ¡Salieron muchas! ¡Mira! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Salieron muchas! ¡Quiero que esto sea un baño de burbujas que mi mami lo haga! ¡Ok! ¡Ya bien! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vente, Lucy! ¡Yupi! 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 ¡Vamos, Lucy! ¡Vete! ¡Vamos, Lucy! ¡Vete! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ahora vas a atrapar! ¡Sí! ¡Yupi! 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 ¡Mua! ¡Yupi! ¡Bravo, Lucy! ¡Dale el slime a tu Lucy! ¡Pásale un slime mientras! ¡Una bombita! ¡Toma, Lucy! ¡Yupi! ¡Ay, qué divertido! ¡Y es de mi color favorito! ¿El rosa? ¡Sí! ¡A mí también! ¿Y ustedes, chicas y chicos? ¿Cuál es su color preferido? ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Sí! ¿Cómo se llaman? ¡Ve jugando, Lucy! ¡Yupi! ¡Esto está divertido! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y en dónde está la tapadera? ¡Ay, ya ni modo! ¡Aquí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Oye, mamá! ¡Pero quiero divertirme! ¡Que tengo frío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a cerrar esto porque ahí ya tiene frío! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, chicos, vamos a hacer un juego, un minijuego que estamos en el spa y vamos a consentir a Jelly con esta mascarilla de unicornio. ¡Miren qué bonita! ¿Vemos cómo está? A ver, vamos a destaparla. A ver, Jelly, prepárate. Pónteme para acá. ¡Ay, mira! Esta es una mascarilla hidratante de unicornio. Nomás déjenmela. ¡Sí! ¡Ay, qué bonita! Mira, Jelly tiene un unicornio. ¡Ay, qué bonita! ¡Miren, chicos! ¡Ay, a ver mi unicornio, a ver! ¡Ay, mi unicornio, a ver! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me puedo pararte para acá! ¡Vamos para acá! ¡Ven, ven! A ver, chicos, vamos a ponérsela. ¡Ay, tengo una unicornia, hija! Permíteme. Vamos a ponértela. ¡Mira, Sarayu! ¡Tienes una hermana unicornia! ¿Cómo ven, chicas? ¡Miren! ¡Ay, mi unicornia! ¡Hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a esperar tantito que te hidrate. ¿Sale? ¡Sí! A ver, ¿cómo ven, chicas? Se ve muy bonita, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sientes, Jelly? ¡Rico! ¿Cómo es rico? Relajado. ¡Fresco! ¡Mmm! ¡Suavecito! ¿Sí? ¡Ya me voy a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pues ahora es tiempo de retirarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ponérsela a la bebé. Sí. Que también tome su mascarilla la. ¡Lucy! ¡Ay, Lucy no se está sentada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ya las dos con mascarillas! ¡Sí! ¡Hay que darnos unas hermos mascarillas, chicos! ¡Hay que relajarnos! ¡Hay que concentrarnos! ¡Sí! ¡Y yo voy a estar aquí dormida! ¡Una, dos y tres! ¡Listo, Lucy! ¡Otra vez, Lucy! ¡Hora para allá! ¡Eso, Lucy! ¡Y es, Lucy! ¡Adivínate! ¿Qué? ¡Pues que ya terminaran las veinticuatro horas en el baño! ¡No! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Tichu, la verdad es que Tichu! Tú eres buena para los retos, ¿eh, Tichu? Y fiel para los retos. Ok, hermosos y hermosas, pues, ¿qué les ha gustado este reto? Pónganos en los comentarios, ¿qué otro reto quieren que hagamos? ¡Sí! Bueno, pues, gracias por haber estado con nosotros dentro del baño. ¡Sí! Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que los queremos mucho. ¡Mamá! ¡Siempre! ¡Y para siempre! ¡Adiós! 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 Ok, a ver, ya que está haciendo el baño. Yo siento que va a ser igualito al rojo. ¿También te da foto, ah? Sí. A ver, vamos a ver. Tengo esta limana. ¡Muy bien! ¿Sale? ¡Sale!